Este miércoles se presentó un accidente de tránsito en la carrera 15 entre calles 15 y 16. En el hecho estuvieron involucradas dos motocicletas. CNS Noticias Buga estuvo en el lugar de los hechos. Este accidente se registró en el barrio Divino Niño, donde estuvieron involucradas las motocicletas de placas MQC01D y CPR84F. En este hecho, resultó lesionado del hombre que viajaba como parrillero en una de las motocicletas, quien quedó a un costado de la vía. Mientras el segundo vehículo quedó incrustado en la puerta de la vivienda, donde al parecer el conductor de esta ingresaba al momento de los hechos.